Es que Olmedo y Schneider hasta hoy no han dicho nada, ellos hacen unos anuncios, ellos dicen voy a aportar las pruebas y entonces la cámara para, se acerca y pone una música así como impactante y ahí se queda y yo siento pues que estos señores además se están prestando un poco para un enorme show mediático, pues a ver, ¿qué medio no quiere una entrevista que le dé muchos puntos de rating? Pues cualquiera, pero el asunto es, ¿esa entrevista sirve para algo? ¿esa entrevista está aportando realmente a que el país sepa la verdad? Yo creo que es, es a través de los fallos judiciales. Muy buenos días a todos los presentes y a los medios de comunicación que nos acompañan en esta rueda de prensa. Es un honor para la Unidad Nacional para la Gestión de Ruedes de Desastres darles la bienvenida a este evento. Hoy el director de la ONGRED, Carlos Alberto Carrillo Arenas, realizará un importante anuncio sobre los millonarios recursos asignados por la administración anterior a Corantroquia, Corpurabá y el municipio de Girón, Santander. Nos acompaña en este momento también el señor almirante Ricardo Hurtado, subdirector para el manejo de desastres. Sin más preámbulo, doy paso al director de la ONGRED, quien explicará cuál es la gestión que adelanta la entidad frente a estos recursos. Bienvenido, director. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos los medios de comunicación que nos acompañan hoy acá. Básicamente hoy lo que tenemos para entregarle al país son buenas noticias. Hemos venido, pues creo que todos ustedes han estado al tanto de esto, de los constantes escándalos, revelaciones y ruido, sobre todo en los últimos días. Creo que por ahí hoy el señor exdirector estuvo en guía de medios diciendo ciertas cosas sin presentar mayores pruebas. Pero lo cierto es que algunas de las acciones que había tomado la dirección anterior, pues nos tenían gravemente preocupados. ¿Por qué? Porque la cantidad de recursos comprometidos, pues eran un porcentaje enorme de los recursos que teníamos para esta vigencia. Les pongo el caso de los fondos de inversión colectiva de la subdirección de reducción. Ahí prácticamente el 80% del presupuesto de todo el año se fue solamente en dos giros, uno destinado a Corpo Urabá y otro a Corantioquia. Asimismo, para el municipio de Girón Santander se habían enviado 180 mil millones de pesos, pues creo yo de manera no diría ilegal, pero sí bien difícil de justificar. ¿Por qué se envían unos recursos ingentes como esos a un municipio que no es un municipio pobre, que es un municipio que tiene recaudo, que tiene matrícula de vehículos, predial, industria de comercio, etcétera, cuando hay tantos municipios en Santander y en otras regiones del país que necesitan de estos recursos? Entonces, pues yo quiero hacer el anuncio de que después de semanas de intensa negociación, pues hemos llegado con la dirección de las corporaciones autónomas regionales y con el alcalde de Girón a una conclusión y es que de mutuo acuerdo vamos a revocar esos actos administrativos. Me complace mucho poder decir que hoy esos 300 mil millones de pesos, gracias a la gestión de esta nueva dirección, pues serán reasignados de una manera equitativa y con base, por supuesto, en criterios técnicos más no políticos. Quisiera darle la palabra también al señor subdirector de Manejo, que a pesar de los pocos días que lleva la entidad ha sido una ficha clave en empezar a enderezar este barco. Señor almirante. Muchas gracias, señor director. Sí, evidentemente con respecto a específicamente a lo del FIC de Girón, lo que encontramos es que ya teníamos grandes contratos realizados desde el año pasado que cumplían las normas técnicas y el FIC de los 180 millones realmente no se justificaban. Desde el año pasado, el departamento de Santander expidió un decreto de calamidad con base en 14 decretos expedidos por los municipios y casamente se le asignaron 300 millones de pesos. Luego no hay una correspondencia entre el municipio de Girón con respecto a el resto de los municipios y de todo el departamento. Efectivamente, así es. Sobre todo los de reducción pues van a ir a, como su nombre lo invita, la mitigación del riesgo. Esos recursos son fundamentales para poder atender ese fenómeno de la línea que ya viene. Dos iban al departamento de Antioquia, Corpo URABA y Corantioquia. No soy quien, yo, para decir quiénes son los jefes políticos de esas corporaciones autónomas regionales pero el país lo sabe, y asimismo el municipio de Girón, Santander ¿Cuáles son las declaratorias de emergencia? Las declaratorias existen tienen que existir, de no haber existido no se habrían podido girar, pero es que el hecho de que exista una declaratoria de emergencia no implica que se puedan destinar recursos de semejante tamaño tenemos declaratorias de emergencia en todo el país y un poco la pregunta es ¿por qué a estos municipios sino a otros? Piensen solamente en una cosa, Antioquia es el segundo departamento más rico después de Cundinamarca, que tiene más ingresos cuando pues tenemos el Chocó, la Guajira, la Amazonía en general que tiene tantos problemas Pero en el trámite de giros de estos recursos especialmente a Corponavar y Corponavar Antioquia, estuvo iniciado desde un comienzo, pero con el trámite, es decir, se hizo de manera extraña, acelerada con el teléfono, que han firmado estos recursos y yo creo que si se alcanzó a entregar algún al principio o algún dinero el trámite se ajusta a lo que exige la ley pero si se hizo de manera subrepticia, sin duda alguna son unos trámites que empiezan a hacerse justo en los días que el director Omedo López estaba por salir digamos cuando ya tambaleaba cuando su presencia en esta unidad era insostenible por los escándalos de corrupción, particularmente de los carrotantes, se pueden afirmar como locos, tenemos no solamente estos fondos de inversión colectiva que se firmaron el último día, el 29 de febrero antes de que el señor Omedo López saliera y que además fueron autorizados por un abogado que en realidad estaba aquí contratado como ingeniero de sistemas algo bien llamativo y pues esto sale si voy a la carrera son trámites express que se hacen en tres días pero hay otro que me preocupa sobre manera y es el FIT de 231 millones de pesos que también en la última semana de febrero salió para el municipio de Unidad de Aguajira para esta vigencia Bueno, es importante aclarar nuevamente que no es mi papel investigar, no es mi papel instruir casos eso lo hace la Fiscalía debo además decir que vamos a trabajar de la mano de la Fiscalía en todo lo que podamos colaborar aquí están las puertas abiertas para la Fiscalía para la Corte Suprema de Justicia para los organismos de control entonces no soy yo la persona indicada para hacer esa aseveración lo que sí es claro es que la unidad ha sido víctima de un saqueo constante desde hace muchos años eso no empezó con Olmedo López y yo quiero dejar eso claro el país debe entender que Olmedo López es simplemente una ficha más en una larga lista de contratos seguramente suscritos con intereses perversos detrás estos 230 mil millones de pesos que le preocupan de Uribe en la Guafía se van a recuperar ya no se pueden recuperar ¿qué pasó con la Uribe? nosotros no vamos a seguir adelante con esos proyectos de inversión que tenía el señor Olmedo López Olmedo López yo lo he dicho varias veces tenía su corazón en Uribe entonces todo iba para Uribe ollas comunitarias 20 mil millones de pesos para Uribe desalinizadoras 42 mil millones de pesos para Uribe carro tanques para Uribe el FIC de 230 mil millones para Uribe eso en esta administración no va a seguir por supuesto que lo más sensato y lo más razonable es que el señor alcalde de Uribe así como hizo el alcalde de Girón pues devuelva esta plata básicamente esos dineros están comprometidos lo que pasaba con estos FIC es que estaban congelados no se habían desembolsado pero tampoco se podían utilizar los recursos en otra cosa pues ojalá los devuelvan nosotros estamos en conversaciones con todos los alcaldes del país por supuesto que aquí estamos dispuestos a hablar con todos pero si sería muy importante que el señor alcalde de Uribe diera un gesto de buena voluntad y pues se pronunciara al respecto de ese tipo director de estas dos corporaciones en Antioquia naturalmente ahí tuvo que haber una intervención de agentes políticos de la clase política del departamento ¿se puede determinar de pronto quienes estuvieron detrás para que Olmedo firmara eso de manera civil las corporaciones autónomas regionales tienen unas lógicas que son un tanto complejas son demasiado autónomas no están ni en el ejecutivo ni en el legislativo casi que están en un limbo y generalmente ha habido mucho ruido sobre los mecanismos para escogerlos demasiados escándalos y rumores en todas las corporaciones autónomas del país y pareciera como si las corporaciones autónomas tuvieran unos dueños políticos y pues bueno digamos que yo ya dejo eso en manos de la opinión pública de decir quién es el dueño de cada corporación autónoma regional director y otros proyectos como el de Sabana de Torres donde también a través de los MIS se supone ahora los migrarios de que esa plata se recupera o sigue el FIC de Sabana de Torres que es por 15 mil millones de pesos sigue en este momento en ese limbo y el director comentario del tema ¿cómo está la situación de invierno del país? ¿cuántos afectados durante este año? ¿cuál es la zona que más preocupa en este momento? Aún no ha comenzado en forma el fenómeno de la niña pero viene las lluvias pues tienen hoy el reporte de eventos no es tan grave como la semana pasada pero pues esto es un asunto muy fluctuante mañana perfectamente pueden aparecer inundados decenas de municipios del país tenemos mucha preocupación por Santander por el Tolima por Rizaralda bueno básicamente es todo el país y aquí hay algo que es importante decir y es que los pronósticos del IDEAM son muy preocupantes porque hablan de medio país con un exceso de lluvias y con el otro medio país sin suficientes lluvias entonces pues si estos pronósticos llegan a ser reales vamos a estar en una situación bien compleja en los próximos meses y aquí pues por supuesto hay que hacer un llamado a todos los gobernadores y alcaldes para que trabajemos de manera armónica ustedes saben que la unidad es quien coordina el sistema nacional de gestión del riesgo y por supuesto es desde esta oficina desde donde tienen que salir todos los lineamientos para organizar el sistema bien pero y con la llegada de ciclones tropicales ¿ya se tiene un presupuesto establecido para tener activos a las energías que se presenten? más que un presupuesto establecido nosotros estamos trabajando en algunos proyectos que son esenciales por ejemplo la sacada de los residuos de la basura que hay hoy en Providencia eso tenemos que hacerlo cueste lo que cueste ni siquiera se trata de cuántos recursos tenemos es que en el caso de la basura que está en Providencia tenemos que sacarla si nos cuesta en este momento no hay claridad ni siquiera sobre el tonelaje pero si nos cuesta 20 mil 30 mil o 40 mil millones de pesos la tenemos que sacar porque tener esa basura ahí es demasiado peligroso si llega un huracán pues eso se va a convertir en proyectiles y podría hacerle un daño enorme a la isla no la sacó por completo el contratista de la reconstrucción eso siguió eso además tiene una particularidad y es que viene desde antes eran residuos de construcción la reconstrucción de San Andrés recuerden es una obra del gobierno de Iván Duque una obra además que ha recibido enormes críticas por parte de la población raizal que yo también espero este proyecto se investigue a fondo por parte de los organismos de control y ahí quedaron unos residuos que con el tiempo dejaron de ser residuos de construcción para convertirse literalmente en basura hoy tienen lixiviados tienen vectores y estamos con la subdirección de manejo de reducción perdón buscando la forma de sacarnos lo antes posible de la historia gracias 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 Gracias.